www.eldeportivo.com.co Atlético Nacional definitivamente es el equipo del momento en Colombia y en Sudamérica. Está expresando y está dando una muestra de fútbol técnico, explosivo, vertiginoso y de ataque totalmente convincente. De hecho, la prensa internacional destaca la buena producción del equipo verde de Antioquia. Y lo que más destacan es esa rotación y ese movimiento que hacen los cuatro hombres de arriba, generalmente cuando juega Marlos Moreno, Víctor Ibarbo, Andrés Felipe Ibargüen, el mismo Alejandro Guerra, incluso Magneli en ocasiones se ha tratado de integrar un poco mejor rematando los partidos. Pero lo cierto es que Nacional en este momento está marcando la pauta de fútbol en el continente americano. Reinaldo Rueda se muestra un poco preocupado por el nivel que no ha alcanzado a tener Andrés Felipe Ibargüen, pero el resto de los engranajes del equipo están totalmente compenetrados. Atlético Nacional tiene unas duras paradas ya pasando los octavos de final, muy seguramente cuando encuentre equipos de mayor jerarquía, pero hasta acá es el equipo del momento.